¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Muchas carteras! ¡Venga tacos! Pa mí lo que quieran De Haiti que pagas tal mami ¡C pollution! Compran lo que quieran ¡Muchas money! 1 G Carteras! ¡Venga tacos! Pa mí lo que quieran De Haiti que pagas tal mami . Y a置ناo como ravioli Ahora es javiar ¡Ach leSu mai! Bueno, por igual las elas Ay, cabrón el pierre Eh... Vídex, wídex Y dice, wídex, wídex draw, draw, draw Avísale que tenemos la veinte, hacen dos millones de camiones del hotel En la calle con el cinturón, el lápiz de platino, la J.S. andan en el hotel Yo, si voy yo en la carretera, avísale a todas las suertes Tratamos como tú en la tierra, porro bella, es lo que queremos Adivinale, aquí estamos todos, yao, yao, yo prepárate, que vamos a seguir Y no te asustes, que se hizo para que te guste, solo un calentado Sobre para ti, nunca dejaste de asensos, que ya buscaba con nada, con eso Y la boca mejora, con eso, y la boca mejora, con eso Y la boca mejora, con eso, y la boca mejora, con eso Y la boca mejora, con eso, y la boca mejora, con eso Y la boca mejora, con eso, y la boca mejora, con eso Y la boca mejora, con eso, y la boca mejora, con eso Yo te deseo también, desde que te vi, no me va bien Motivate si quiero un poco de acao Fue la pinta, fue la pinta, dice Oye, 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 oye Motivate si quiero un poco de acao Motivate si quiero un poco de acao Quiero que te desea a tu saberes Pasivo, nunca iba sin yo Tú agresiva, y yo agresivo Como el castigo, como dice el como, acao Y Badabum, ese miedo, vamos a dejarlo Te voy, para calentarlo El que tuve el todo, me emociona Y tú me pones crítico, como una explosión Badabum, ese miedo, vamos a dejarlo Tengo que saltarlo, para calentarlo Y que me vuelvo, que me trae pa'í Y tú me pones crítico, como una explosión La nena del caserío, la que me gusta a mí la quiero La que frontea conmigo La nena del caserío, y dicen yaoh Y dice ella, la nena del cacerío, la que me guste a mi barrio, no te preocupes La nena del cacerío, y dice ella, y dice ella, la que me guste a mi barrio Y dice ella, y dice ella, la joj ¡Vale! Aléjate de mí, que ya no quiero un compromiso, mi presión, mi vaga Pues ya no tengo sentido por dentro Más, más, de tanto de guerra en mi nada, no siento nada ¡Suscríbete al canal!